Lo que Podemos plantea como una reivindicación firme para llegar a un acuerdo presupuestario es la revisión de lo que considera el sector público paralelo asturiano. La formación considera que la gestión de empresas públicas como Sogepsa está fuera de control y sus contrataciones no se ajustan a la ley. Podemos sostiene que la eliminación de entidades como Gispasa permitiría liberar fondos a emplear en el sector público real, dicen, para potenciar los recursos en sanidad, educación y servicios sociales. Podemos exija al Gobierno regional que informe sobre la gestión de un entramado de entes que según denuncian solo sirven para mantener redes clientelares.